bienvenidos al mañanero yo soy aquiles correa y estoy en un sitio que me trae tantos recuerdos estoy en mi barrio en mi patria chica villa consuelo iniciaremos este recorrido del club doctor rafael varias villa consuelo yo tengo el honor de decir que pipí correa mi papá fue el primer niño que nació en esta calle la valera porque los correa vivían en san carlos te voy a explicar lo que vivían en san carlos el ciclo sancenón se llevó la casa de mí de mi abuelo y mi abuelo que estaba en la padre garcía esquina salcedo en san carlos o sea que yo sabe que calle esa y trujillo le dio los terrenos a mi tía rosa ya me voy a tratar aquí en la valera en el 33 y 0 en el 30 pero se lo puso como a 600 pesos el solar entrenado comprar un solar y ahí nació la que ya sobre por valera villa consuelo nació la necesidad de darle terreno a esa gente que en el ciclo sancenón perdieron sus casas sus terrenos su casucha en el 30 era un país rural completamente entonces trujillo a medida que tú te ibas alejando de san carlos eran más baratos los solares por esta zona estaban los potreros de venturita los potreros de venturita que estaban en la calle la guardia esa calle dice en la calle la guardia porque ahí había un destacamento policial ahí estaba la guardia y se le ha quedado el nombre eternamente a la calle la guardia la calle la guardia fue famosa a nivel de diversión porque ahí estaba la primera discoteca de los tigres de nueva york estaba la cuora esta calle que me queda a la derecha donde está el club es la calle eusebio manzueta que cambia a peña valle hacia el área de vallajuana porque era de una familia que tenía un menudo sabroso y muchos terrenos en la zona que fue lo que fueron poblando todo el sector haremos recorrido en todo villaconsuelo vamos a ir donde pipilito pipilito un joven emprendedor que tiene la mayor productora de llaniqueques del barrio una llaniquequera un poco de la vuelta una llaniquequera vamos a ir al mercado al mercado de villaconsuelo que ha tenido tres etapas estaba donde está ahora el viejo mercado viejo en el 90 91 balaguer se le ocurrió la idea de quitar el club y poner el mercado le dijimos que no nos plantamos lo que hizo fue que quitó unos negocios que habían aquí al lado puso el mercado ahí y duramos 20 y pico de años para tener el mercado nuevo que luego pasa allá a su local nuevo y aquí nos hicieron la república de cuba esta es la zona más importante a nivel comercial en un momento dado del sector ya ha ido creciendo bastante al frente tenemos la de la compraventa mirope que era la compraventa que empeñaba prenda aquí estaba compraventa el timbre y bonanza más adelante que empeñaba licuadora plancha tostadora y sábana ya lo que bueno ese pobre digo bienvenidos a villaconsuelo vamos a hacer un recorrido y a conocer mi barrio mi patria chica adelante señores llegamos donde pipilito a desayunar pipilito es un joven del sector que tiene la mayor productora de empanadas y ya ni que quiero la mujer ni que quería del pedazo él nació como ayudante de bigote creo que era que le decían que estaba en ese poste de luz y ya tiene su local aquí donde estaba la farmacia santa margarita en la zona de la en la juan pablo pina esquina juan de morfa queremos hablar con pipilito pero llegué de que yo pasé que lo vi yo lo yo lo vi cuando pasé en el agua yo para hoy cuando él está más sano está muy concentrado en los suyos en los tempayola ni en cámara en los suyos cuando le digo pipilito para una palabra me dijo no va a ser hoy le di al día libre al que amasa y se perdió esa entrevista pero próximamente tendremos a pipilito con ustedes conversando mientras tanto salieron las de queso las de queso las de queso las de queso 3 3 para comer yo me voy a comer 3 empanadas una de pollo una de queso 4 faltan dos y yo donde vean el elevado de la 27 de febrero esa es la frontera de san carlos y villaconsuelos hubo una época en que el que vivía en villaconsuelos no podía pasar de esa esquina hacia allá y el de san carlos podía pasar de esa esquina hacia acá años 80 alto 90 bajito mediados los 90 san carlos y villaconsuelos tuvieron una una disputa bastante interesante que nació por un tema de mujeres un momento dado y la gente se quedó enemigo sin saber por qué era pero ya todo pasa entre san carlos y villaconsuelos gracias a caj sporting tú te preguntarás que es caj sporting mira piso deportivo tableros pelotas baloncesto personalizada pero pelotas una cosa grande bonita bella te voy a enseñar a par de esas caj sporting piso deportivo tablero lo que tú necesites para la cancha del barrio de la escuela del colegio lo que necesites caj sporting carlos oriano una estrella es afable y porque tú vas a hacer lo que tú quieras y nosotros es gente gente pico se aj sporting bienvenidos al mercado de villaconsuelos esta zona comercial alimenticia del barrio tiene una historia bastante interesante venía a los años 40 años 50 el mercado estaba aquí mismo donde está ahora en los 90 balaguer para remodelar lo lo movió hasta el lado del club doctor rafael varias y duramos 20 y pico de años luchando para que terminar en el mercado y en el 2016-17 se inauguraron nuevas instalaciones del mercado de villaconsuelos de dos niveles acompáñame a ver esta belleza arquitectónica y alimenticia de mi querido villaconsuelos vamos ya estamos en el área de la botánica miren aquí hay termos todo tipo de especias normalmente en el mercado siempre este tipo de mercancía está en las entradas aquí estamos con un manchante está despachando a una dama que es obvio bicarbonato con esto se hace unos botellas excepcionales no vamos a ver igual de que cada cosa de eso que tú me suelta eso me regala un carro para que adivine 5 de los nombres y lo adivinó ni uno ni uno ni uno ni uno ni uno no ahorita no es tú tampoco sabe eso es manzanilla manzanilla tampoco sabe para que termine con la dama no pero que yo muchacho me hacía para mí para para que eso para el grado a mí yo voy a hablar de un grupo doña un día que me parezca una discusión en el que inicia así todo el mundo abrió yo me imagino y mi hermano me empañé todo como que era una pared eso es jengibre o cúlcuma jengibre 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 la vamos a buscar ahora claro claro mira cada vez que ahora que yo veo esto coco seco boliviano y a mi papá le regalaron una camioneta de coco seco un amigo de esa maná que venía una finca sin la siembra y le venía y le regaló una cuenta de coco seco papi no sabe qué hacer con lo coco seco entonces por medio doña lidia y puso aceite y la decirle lidia tiene coco seco no lo tengo a la media hora mandaba otro lidia tengo consejo no lo tengo a la media hora fue otro lidia tengo consejo no no tengo tu papá dijo o no lidia tengo un poco seco ahí que estoy vendiendo dice lidia coño hay gente comprando coco seco tráeme y papá le vendió la camioneta se la tuvo que comer doña lidia porque nadie más quería coco seco pero papá la vendió que lo interesante mi don ok ok pero también jengibre para actuar que se parece como que no mira no 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 se parece mencionó mira se parece en nada mira la cúlcuma amarilla que más que más tenemos aquí midón venga por aquí ayúdeme aquí por favor usted quería algo mi doña atienda la ley y venga conmigo que estamos en comercial eusebio todo tipo de especias cuando colón arrancó para dar vueltas no era boca indio era para acá que venía digo a buscar especias me refiero que tenemos que cantó que cantidad de especias tener tú aquí usted tengo mucha variedad de especias mucha variedad mucha flor de estilo manzanilla valeriana al guzema ni dulce a ni dulce a ni de estrella de todas las especias flor de jamaica el que más se usa por todo se usa mucho la manzanilla el mapa misma famoso la manzanilla eso está muy famoso la flor de jamaica y esto que agarra ivoretto esto que esa es la malagueta malagueta mira a ni de estrella a ni de estrella y clavo dulce la voz manzanilla canelilla manzanilla flor de manzanilla flor de estilo no para hacer eso es cebollín si en cuanto a aceite vendo de toda clase aceite también aceite de higuereta tiene y de culebra de culebra seguro original originales originales para la gripe tengo yo higuereta tiburón naranja bacalao ajón jolí almendra caimán cachepú amaseigo menor culebra coco y eucaleta para la gripe no algunos suplidores me lo traen otros que tenemos que usarlo en lo que tiempo tiene usted aquí a no tengo muchos años usted usted tuvo en el bar claro que estaba aquí primero claro que se mudaron para cuando lo desbarataron aquí ya yo tenía 10 años cuando nos mudaron para allí en cada uno mudar fue con 91 92 si algo por ahí algo no antes uno porque yo llegué a que todo lo desbarataron en el 94 en el 94 desbaratado yo sabía que era tú yo sabía que era por esa época que ya yo estaba aquí en el país también orientado yo estaba aquí en el país porque chichi un tío mío tiene una carnicería aquí chichi y los hijos acá la manejaban y y otro señor dime papi una cosa que usted se mudó para allá para el lado del varias y luego regresarás para que otros no sé si es porque estamos más grande ahora pero yo veo como menos gente aquí ahora bueno lo que pasa es que el tema grande la gente está esparcido y es de dos niveles también de dos niveles antes estábamos como muy exacto todo agrupado muy apretadito si eso es una moscada beba allí veo veneno para ratas tiene aceite de grieta medio tiene miel de abeja y vendo aquí también lo que se llama esencia de eucalipto esencia del parque se usa eso para resfriado para sinusitis para hacer vapores para los dolores de cabeza y para descongestionar y se pone la habitación en los vaporizadores también esencia de eucalipto eso es el final de lo que le pondríamos el nombre de no hay mi mamá cocina conviene todavía la vida sustituye la salsa verdad que sí y la chía para que saludar y la chía para que se usa lo usan mucho las mujeres para rebajar para rebajar el té de jamaica para que para la presión para la circulación para el colesterol para grasa en el hígado para muchísimas cosas sirve de la flor de jamaica todo esto es para t6 el ajonjolí para sazonar me imagino la humor y fortalece mucho los huesos porque contiene mucho calcio que el médico me gustaría que conozcan la esencia de eucalipto para que vean qué reliquio eso se llama un color más fuerte guau qué bueno eso es para qué para respirar o para sí pero mira ahora yo voy a un olor en un olor bastante fuerte que rico cuando el cob y salió había que hacerle fila no relajes cuando la gente está ahí que no tengo por si bueno como se hicieron ustedes con el cob y complicado aquí dieron que cerrar unos días pero una otra par de horas nada más está bien nosotros venimos ahora aquella olla a eso es haciendo haciendo un campo con la esencia de mente que quita un dolor de cabeza en 10 minutos la esencia de menta apagar sin ching en la frente correa para que vea el frito que deja eso y es que se aprieta dos gotitas en un té caliente lo que con gestión a pero de una vez pero también lo que hay en esa cubeta negra que veo ahí bola de cacao para hacer chocolate bola de cacao no lo van completo ahí sí que frito diciendo el frito de la frente bola de cacao una pregunta de eusebio y cuando usted cierra como usted maneja esto entonces se recoge y se tapa así entonces se le tira a la lona si no existe el robo aquí no no gracias a dios gracias a dios vamos por aquí vamos en el marchante que me vende mis víveres pero como está usted cuánto tiempo como todo todo bien aquí 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 es que vamos a comprar mis víveres para tres casas porque papi está viniendo ahora milagro mi amor mira quién está ahí mira quién está ahí mi don qué tiempo tiene usted aquí el mercado 60 como la creencia en el mercado contaba aquí el viejo antes no la estancia bueno no me acuerdo yo me voy a acordar después de acuerdo ok 60 años que tiene esto justo con eso chichi un carnicero que estaba aquí que vivía aquí yo tengo toda la vida viéndolo usted toda la vida y lo que me gusta porque es un lapicero antes de eso el plato no el plato no para uno no como está a mí me gusta cuando usted saca la cuenta en los plátanos a mí me gusta porque el don frente me papel no como te sacan las cuatro que me dice por ejemplo a preparar un paquete que no yo lo voy a pedir lo que yo quiero 10 plátanos tiene guineitos sí por ejemplo ahí está cuando viene lo que quiere 20 20 20 porque para dos casas 20 guineos me da una mano de plátano maduro me da dos libres papas me la da grande por si yo que la peli si me la da chiquita se van a la caca claro para dos libres papas que más también los aguas también pero lo puede guardar y me da la llama esa que está ahí arriba entera una llama si me prepara eso y me voy a buscarla usted ha visto toda la etapa del mercado entonces yo vine aquí 16 años tengo 77 de donde usted vino san juan y eso periódico para que lo tienen así para venderlo para los talleres de ceballos dura y pintura una cosa boli no sé si es un fallo que tiene esto aquí pero me estaba pintando creo que gasolina cuánto me da pero tú a decir ahora mira más tengo para nueve kilómetros 9 kilómetros que me quedan fue coincidencia que tú te montar aquí fue coincidencia tú te montar aquí y yo tuviera un tema de gasolina que nunca me pasa si no estaba pata para unos días la guagua entonces un tema y así yo mido el kilometraje y la gasolina y sé si movieron la guagua había antes de irnos para nuestro viaje uno tiene que hacer calas y más o menos dice presentable y vine donde más donde el peluquero de villaconsuelo mi hermano mi estilista lerro de toda la vida lero hace cuánto tú estás haciéndote trabajo hermano bueno aproximadamente 20 y pico de años 20 y pico pasan un cerquillito aproximadamente 9 años 9 años 9 aborrea a que te enfocó de maldad al de niño la vi chiquita ya tiene hija grande y todo juega en el barrio a su hija en el barrio que mauricio por mauricio por mauricio por mauricio y por qué no quiso para ella porque ella mauriciana también tenemos un enemigo en el barrio dos porque brian dj también enemigos y buencelado pero mucho enemigo infiltrado que sacarlo tenemos que hacer algo con ellos cuando tú pensaste a recortar a cuánto más o más o menos tú cobraba por por ese tiempo se preparaban como 200 para eso no 100 ahora cuánto es como uno deja ahí 600 500 así los turnos a mí me gustaba que tenía los turnos se hacen aquí los turnos se hacen aquí pero ya pasamos a otra modalidad te escriben ahora son por sí ya no nos estamos en gente que tengan haciendo turno haciendo tiempo ese molote de jefe mullín que viene a la sentencia o la pleta el único que está el único que tiene ese carnet se ve el pi que se puede sentar sin problemas ahora es por cita ahora es por cita cuánto pelo que no tú tienes aquí ahora vemos somos 44 están en el fuerte conmigo son 44 y esa es porque tú me miras y no gracias de que ahorita comiendo boca hay que estar ayudante nuestro ayudante lenin que da unos masajes en la cara y el cuello por una cosa y la una cabeza que eso da gusto eso sí no sabe bailar salsa porque como nos engancha a motorista más nada no se ve bien depende la administración que usted tenga si usted es con disciplina le dedica amor y le da un carácter a sus finanzas sí puede ser que te ayuda de esto sí porque el dinero diario que sale si no te organiza si no tiene organización no lo va a ver tiene que tener organización para que tú puedas ver resultados te entran mil tú sabes cuánto es de materia de material gastable cuánto va para ahorro cuánto va para invertirse en la infraestructura y cuánto para ti tú lo divide eso se divide mayormente no diario sino no bajo un cálculo estimado exactamente se divide bueno si usted tiene un propósito una meta te dice bueno del negocio mensualmente o semanalmente voy a sacar tres mil o dos mil pesos de mi ingreso para hacer tal x cosa te entiendes ahí por lo menos te puedo administrar producto mucho poluquero que también para que de repente sí y eso es un ejemplo por la peluquería de cuidar exacta no yo he visto poluquero que tiene que ser como una gilet para aceptar el cerquillo no aquí siempre te vamos a entrar siempre siempre hay suplidores que te traen todo tú le pides si yo lo traen todo y uno y uno van de ellos y uno van de otra ayer los praditos hay en línea como ocho balberías en línea y todo todo van al comado comprobar un paquete y le todo yo lo entiendo y lleno la vería hay situaciones que a veces se te puede acabar se te puede acabar pero ya si el tipo no llegó el suplidor es chino tuyo porque los chinos han minado el mercado en este mercado de productos estas son allí le son bien de eeuu eeuu nueve años aquí mira el local tú tenías primero el segundo era más grande pero estaba no era más pequeño era el grandote el segundo era más pequeño a mí me lo decía más grande pasa que se ve cuadrado como tiene esta división en la pared también sufrida aquí bien fría presidente donde que me persigue el presidente no hay que linda pero me tiene que hablar así ante la gente tuya tiempo que no la vieron a ella hablándome mal mírala ahí ese es Lenín ese es Lenín la que siempre está guapa y no baila nada de aquí tú pagaste tu universidad claro de la fuerza de la pelucarilla sin surgir tú te hiciste abogado y tú trabaja derecho y después tu negocio particular y la gente que me dice no en el barrio caen delincuencia porque son víctimas de la falta de oportunidades que tenemos en el sector mentira del diablo se puede es del barrio el barrio se puede y de aquí habemos mucho que somos profesionales tú eres de la de por la iglesia no la palopina yo nací en la clínica mirando en la clínica mirando me escriben en estos alrededores la palopina y de ahí por el parque del barrio álvaro por el parque pasamos por el lado y no lo grabamos gracias hermano para que hay de todo para que eficaz jueces coronel general artista artista humorista muy humilde correa el barrio barrio gracias en el barrio se puede pipí correa no me conoce a su hijo no lo conoce yo tengo esta que fue mira el boli ahí pipí como está usted todo tiene su final hasta aquí el recorrido por villa consuelo gracias a crédit más de mi hermano rafael matos marca el 646 828 6000 porque si tienes mal crédito no puede tener una casa un buen carro un buen crédito tu firma tu crédito es tu futuro marca el 646 828 6000 de rafael matos y crédit más te arregla el crédito si no pregúnteme a mí que hasta mi jeepeta tengo y a mí me limpio el crédito rafael matos de otra negra claro gracias a rafael más 646 828 6000 que te ha parecido mi barrio villa consuelo no conocí este barrio tan profundo como tú lo enseñado muchas gracias correa porque me dice cátedra pero que el barrio de rafael varias no te dije las fronteras quinto centenario nos queda al norte al este nos queda la 27 de febrero de este lado la hermanos pinzón y de aquel lado la 27 también que da la vuelta a toda la 27 no hay vídeo cosa van bosco villajuana san carlos y siempre me pierdo la falta que no quedan por aquí que siempre villamaría para dulciadora eso yo soy malo con ese lado como eso era de que caliente a uno lo dejaban cruzar para allá donde pipilito vivimos a pipilito una historia muy interesante esto es villa consuelo no se pierdan más cosas que tendremos aquí en tu canal está detrás del club por aquí parte del barrio cosas que vimos hay tengo que buscarlo vivir al mercado no hay sino vivir si lo vivir al mercado así que sigue en sintonía suscríbete da like activa la campanita riega la voz que esto arranca ahora durísimo la campanita riega la voz que esto arranca la voz que esto arranca la voz que esto arranca la voz que esto va a la vuelta a la voz que esto arranca la voz que esto arranca la voz que esto arranca la voz que esto